Y te amo, te amo, te amo, te amo Y te sueño y te pienso, y te sueño y te pienso Que tu amor es un mar donde cruza mi barca Que tu amor es un barco que trae mis sueños Que te amo, te amo, te amo, te amo Que te sueño y te pienso, y te sueño y te pienso Que tu amor es un mar donde cruza mi barca Ay, mi barca que trae mis sueños Ya y mi amor, esta canción la hice para ti con todo mi corazón Y gracias a nuestro Dios porque me ha dado una esposa maravillosa Te amo mi preciosita hermosa, te amo, te amo A través de ti, mi ya y yo pude comprender Lo que se siente el verdadero amor, el que ha llegado a mi ser Gracias doy a Dios que hoy estás junto a mí Porque a tu lado me hace el hombre más feliz Tu tierno amor me hace soñar y no quiero despertar Sé que me amas de verdad, como Dios me lo prometió Porque Él quería hacerme sentir lo que ahora te voy a decir Que el hombre más feliz es eso y yo Gracias a Dios porque hoy te tengo junto a mí Dios me lo prometió y ahora estás aquí Tanto Diego como Nicolás han sido personas muy leales en la iglesia Desde siempre les hemos tenido mucho cariño Es una alegría de verdad poderlos estar acompañando hoy Y que Dios les haya proveído sus esposas, mujeres que aman a Dios Y es hermoso estar en este momento con ustedes Y lo que hoy en día está siendo diferente estas bodas Es la presencia de nuestra hermana María Luisa Gloria al Señor, que privilegio Maridos, amad a vuestras mujeres Y tomar por ejemplo el amor de Cristo por su esposa la iglesia Y todo lo que dio por su esposa Hasta donde se dio por ella Nos invita a nosotros los esposos Ser a sí mismo con ellas Darlos todo por ellas Entregarlo todo por ellas Amarlas, quererlas Desde que te vi Mi corazón algo sintió Y sin dudar le pregunté ¿Por qué razón se sonrojó? Me dijo que imposible era no sentir Lo que también estás sintiendo tú por mí Amor, 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 inmenso amor El mismo que nos cautivó Para Dios vamos a vivir Y hombro a hombro a Él servir Es la verdadera misión Por la que el Señor nos unió Y que el hombre más feliz Es eso soy yo Gracias a Dios Porque hoy te tengo junto a mí Dios me lo prometió Y ahora estás aquí Y puedo decir Eres mi promesa cumplida Y el hombre más feliz Es eso soy yo Gracias a Dios Porque hoy te tengo junto a mí Y Dios me lo prometió Y ahora estás aquí Puedo decir Eres mi promesa cumplida Gracias mi amor Lindo por esa canción tan bonita Y gracias a Dios Por permitirnos iniciar este camino juntos Te amo mucho mi amor El mensaje que le den los nuevos esposos Que Dios los bendiga Que Dios les dé mucha comprensión Que les dé mucho amor Que esto sea el comienzo de una vida De una vida de matrimonio Y que sea hasta el final Hasta el final de los días de amor Y que siempre los cura la felicidad Que sean muy felices Muy inteligentes Y muy sabios En poder sobrellevar sus hogares Que Dios les dé con ustedes Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!